Ante todo, muy buenos días con todos los presentes, un agradecimiento especial, como ya lo mencionó el señor Guido Villanueva, en nombre de la Dirección General de Agricultura, un agradecimiento al Fondo Nacional de Desarrollo y Pesquero, Fondepes, por la oportunidad de brindar esta capacitación en el tema gestión y normatividad para autorización y concesión en agricultura. Bien, como primera parte vamos a ver un poquito acerca del tema normativo, cómo ha ido encajando durante los años, cómo se ha ido desarrollando. Bien, dentro de los hitos normativos vinculados al desarrollo acuícola, tenemos pues que a partir del año 1971 se promulga el Decreto Ley 18.8.10, que es la Ley General de Pesquería, ¿no? Y de ahí transcurre una serie de años hasta 1988, donde se promulga la Ley 24.7.90, la Ley General de Pesquería, pero a partir de ese año ya se introduce el concepto de acuicultura en una ley, ¿no? En una norma. Posteriormente ya para el año 1989, ¿no? Se promulga el Decreto Supremo 005.89, ¿no? Que es el reglamento de la Ley 24.7.90. Para el año 1992 se promulga el Decreto Ley 25.9.77, la Ley General de Pesca, ¿no? Y su reglamento se promulga el año 94, ¿no? A través del Decreto Supremo 01.94, ¿no? Posteriormente, en el año 2000, se promulga la Ley 27.460, la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, ¿no? Y el Decreto Supremo se promulga el siguiente año, el año 2001, a través del Decreto Supremo número 030.2021, perdón, 2001, que es el reglamento de la Ley General de Acuicultura, ¿no? Posteriormente, en el 2004, surge la modificación de la Ley 28.3.26, ¿no? Y ya para el 2008 se promulga el Decreto Ley 10.32, donde se declara de interés nacional a la actividad acuícola, ¿no? Donde ya se da más realce y más interés por parte del Estado a esta actividad, ¿no? Y también ya se da inicio al tema de la BUA, de la Ventanilla Única de Acuicultura, pero no todavía en su aplicación, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, este tema que se está desarrollando, ¿no? A partir del 2010 se promulga la modificatoria de la Ley 29.644 y a partir ya del 2015, ¿no? La Ley General de Acuicultura, ¿no? Y su reglamento de la Ley General de Acuicultura, el Decreto Supremo 003.2016, ¿no? Los cuales rigen actualmente para la actividad acuícola. Bien, como ya lo mencioné, la actividad acuícola se rige por el decreto legislativo, el 11.95, vigente a la actualidad, ¿no? Que aprueba la Ley General de Acuicultura. Esta ley se publicó el 30 de agosto del 2015 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo del 03.2016, publicado el 25 de marzo del 2016, ¿no? Los citados dispositivos tienen por objeto fomentar, desarrollar y regular la acuicultura en sus diversas fases productivas, tanto en ambientes marinos, estuarinos y continentales. Bien, como toda ley, tiene algunos principios, ¿no? He creído conveniente en manifestar estos principios, ¿no? El primer principio, por ejemplo, de sostenibilidad, donde se promueve el desarrollo sostenible de la acuicultura, ¿no? Basado en armonía con la conservación de los recursos y el ambiente, ¿no? Para satisfacer, pues, las necesidades sociales y económicas de la población. También nos habla del enfoque ecosistémico, donde se consideran las dimensiones ambiental, social e institucional, garantizando, pues, la equidad en la distribución de los beneficios, ¿no? También se encuentra el principio de seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Que reconoce a la acuicultura como pilar importante en la seguridad alimentaria, ¿no? La FAO, inclusive, nos habla sobre este tema de seguridad alimentaria y nutricional de la población a nivel del mundo, ¿no? También cuenta con el principio de transferencia e información, donde se promueve el acceso a la información actualizada relacionada con la actividad, ¿no? Articulando esfuerzos entre el sector público y privado. Y el tema de la inclusión, ¿no? Lo cual contribuye a la generación y diversificación, pues, de oportunidades económicas, al desarrollo de capacidades y emprendimientos en zonas rurales. Bien, como punto dos, vamos a tocar los aspectos generales de la actividad acuícola, ¿no? Para tener un panorama general y saber de qué se trata la acuicultura un poco, ¿no? Bueno, la definición de acuicultura, como ya lo de conocimiento, es el cultivo de organismos acuáticos, que implica la intervención durante el proceso de cría, pues, con el fin de aumentar la producción y lograr beneficios económicos, ¿no? Lo que establece la ley, ¿no? También contribuye, pues, a la generación de alimento, al empleo e ingresos. Y, bueno, se realiza en armonía, pues, con la preservación del ambiente, la conservación de la biodiversidad y el uso, pues, óptimo de recursos naturales y el territorio. Todo esto está englobado con los principios, ¿no? Que ya les he mencionado. Su ejercicio, pues, garantiza la propiedad individual o colectiva del recurso cultivado. También, eh, tenemos la importancia de la acuicultura en el Perú, porque es importante, ¿no? Ya lo mencioné al inicio, a través del decreto, el decreto, tenemos 1032, que declara el interés nacional, ¿no? Se declara el interés nacional de la actividad acuícola, ¿no? La promoción, el fomento del desarrollo de la acuicultura, ¿no? Como una actividad sostenible, como una actividad económica que va a ayudar a la diversificación productiva y a la competitividad. Todo esto, pues, en armonía con la preservación del ambiente, la conservación de la biodiversidad, la sanidad e inocuidad de los recursos hidrobiológicos, ¿no? Tiene que ver la parte sanitaria también, está involucrada en el sector acuícola. Todo esto, destacándose, pues, su importancia en la obtención de productos de óptima calidad, ¿no? Para la alimentación, la industria, la generación del empleo, de ingreso y de las cadenas productivas, ¿no? Bueno, también entre otros beneficios que se van dando. ¿Cuáles son las actividades que comprende la acuicultura, no? Hay que tener un poco también de conocimiento qué actividades engloban la acuicultura bajo el marco normativo que la rige, ¿no? De acuerdo al marco normativo, ¿no? Tenemos a la actividad de selección y acondicionamiento del medio, donde, como ustedes ya saben, la selección y acondicionamiento del medio es la actividad donde el productor psícola, pues, antes de iniciar su proyecto, tiene que seleccionar, tiene que ver las, todas las características del espacio donde va a desarrollar la actividad, ¿no? Entonces, si el espacio es adecuado o no es adecuado, si brinda las características óptimas para desarrollar la actividad, ¿no? Ese es como primer punto. Y tiene que acondicionar, una vez que ha seleccionado el espacio donde va a desarrollar la actividad, acondicionar ese espacio, ¿no? Posteriormente, después de seleccionar y acondicionamiento y darle las condiciones al medio donde se va a desarrollar el proyecto, vamos a pensar en la obtención, ¿no?, de la semilla. ¿De dónde vamos a obtener nuestra semilla, no? Posteriormente, una vez que ya tenemos esas dos actividades, procedemos, pues, ya a la siembra, ¿no? Ya cuando hemos obtenido la semilla, procedemos a la siembra. Que, si bien es cierto, la siembra también tiene sus técnicas, su metodología para realizar esta actividad, ¿no?, de la siembra. No es que tú tienes la semilla, cuentas con tus bolsas o tus baldes, y ya, este, una vez que ya tienes el acondicionamiento de medio en tu estanque, ¿no?, vas y los tiras a los pececitos, ¿no? No es así. Todos sabemos que hay un proceso para este, para esta actividad, ¿no? La actividad de la siembra, que es el acondicionamiento, la aclimatación de la temperatura, ¿no?, darle las condiciones al pez, ¿no?, para que no sufra el estrés, ¿no?, y no cause la mortalidad después, ¿no?, y no hay un shock técnico, ¿no? Bien, también, posteriormente viene después el cultivo en sí, ¿no?, el cultivo en sí, ¿no?, donde ya se ha realizado la siembra y ya tenemos todos nuestros estanques en cultivo, ¿no?, en proceso ya de cultivo en sí, ¿no?, en donde la cual se manejan ciertos parámetros, pues, ¿no?, el tema de registros, el tema de temperaturas, el tema de las buenas prácticas, ¿no?, aplicar también ahí. Posteriormente a la actividad de cultivo viene la cosecha, ¿no?, ya obtenemos nuestro producto, ¿no?, con una buena talla, un buen peso, ¿no?, y con las condiciones sanitarias óptimas. Posteriormente el procesamiento primario, ¿no?, el procesamiento primario. Y también está considerado la investigación, el desarrollo e innovación tecnológica dentro de las actividades que comprende la acuicultura. Bien, entrando ya también un poco más al detalle de la actividad y bajo el marco normativo, ¿no?, que la rige, entramos ya a ver el tema de clasificación de la acuicultura, ¿cómo está clasificado?, ¿cuál es la clasificación?, ¿cómo está clasificada la actividad en sí? Bien, dentro del marco normativo actual vigente, ¿no?, el decreto legislativo 1195, ¿no?, la actividad acuícola se clasifica en la categoría productiva de AREL, denominada acuicultura de recursos limitados, ¿no?, que se realiza por personas naturales y su producción animal no supera las 3.5 toneladas brutas. Eso es lo que establece la normativa, ¿no? Posteriormente, tenemos a la acuicultura de la micro y pequeña empresa, ANIPE, ¿no?, realizada por personas naturales o jurídicas, ¿no?, acá ya interviene la personería jurídica, ¿no?, y su producción anual es mayor a las 3.5 toneladas brutas, pero no supera las 150 toneladas brutas. Y lo que se llamaba antes mayor escala, ¿no?, AMIGE, la acuicultura de mediana y gran empresa, AMIGE, realizada por personas naturales o jurídicas, y la producción anual es mayor a 150 toneladas brutas, ¿no? Quiere decir, entre la AMIPE y la AMIGE, la diferencia es la producción anual, ¿no? El tema de exportaciones, ¿no?, mayormente, ¿no? Bien. También tenemos dentro de la administración de la acuicultura, ¿no?, ¿cómo está, cómo se rige este tema de la administración de la acuicultura? Existe lo que se denomina el Sistema Nacional de Acuicultura, el SINAQUI, ¿no?, que es un sistema funcional para la administración, para la gestión y el desarrollo de la acuicultura en los tres niveles de gobierno, ¿no? ¿Cuál es el ente rector? El Ministerio de la Producción. A través del despacho viceministerial de Pesca y Acuicultura, ¿no? Siendo responsable de dirigir su integración y óptimo funcionamiento, ¿no? ¿Por quién está conformado el SINAQUI? Por organismos e instituciones públicas relacionadas con el desarrollo de la actividad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Desarrollar acciones destinadas, pues, a fomentar el crecimiento y el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional, contribuyendo con la conservación y el uso sostenible del ambiente. También tenemos dentro de la administración de la acuicultura el ordenamiento acuícola, ¿no? Que es el conjunto, pues, de normas, principios y acciones que permiten el desarrollo de la actividad en armonía con otras actividades, ¿no? Todo esto para la sostenibilidad productiva, ¿no? Y dichas normas, pues, son emitidas a través de una resolución del Ministerio de la Producción. El otro punto es la supervisión, fiscalización de la acuicultura. La supervisión y fiscalización de los derechos acuícolas es desarrollada por PRODUCE, por el Ministerio de la Producción y por los gobiernos regionales, ¿no? De acuerdo a su ámbito de competencia. Con el propósito, pues, de lograr el desarrollo sostenible de la actividad. Bien. También tenemos dentro de la gestión de la acuicultura algunos instrumentos que nos ayudan para el desarrollo de la misma actividad, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, tenemos al Catastro Acuícola Nacional que es conocido por algunos de ustedes, seguramente. También tenemos la Red Nacional de Información Acuícola, ¿no? En la cual se publican, pues, todas las actividades que viene realizando la Dirección General de Acuicultura y sus actores, ¿no? A fin de informar todo lo que se desarrolla o se realiza, ¿no? Bien. El Catastro Acuícola es una herramienta que brinda, pues, la información sobre la ubicación geográfica de los derechos de acuicultura, las áreas disponibles, los recursos hídricos, los bancos naturales de recursos hidrobiológicos, las zonas de pesca, las áreas de reserva de interés para el desarrollo de la acuicultura, entre otros, ¿no? También comentarles que en el Catastro Acuícola se articula mucho con las dependencias regionales, con las direcciones regionales de producción o con las gerencias regionales de producción. ¿En qué sentido? En que cuando un derecho es otorgado por las dependencias regionales, o sea, por las direcciones regionales de producción, ellos tienen que subir al Catastro Acuícola, ¿no? El derecho otorgado, ¿no? Ya sea en la categoría AREL o en la categoría MIPL. De esta forma, el Catastro Acuícola se va alimentando de esa información, ¿no? Para saber los derechos que se otorga en cada dependencia regional, ¿no? En cada dirección regional. En el caso de la Red Nacional de Información Acuícola, como ya les venía comentando, pues es una plataforma virtual, ¿no? Que brinda la información de diferentes aspectos que contempla la acuicultura. Promoviendo, pues, la gestión del conocimiento, la inversión, la cooperación nacional e internacional, y entre instituciones públicas y privadas, pues, ¿no? La, el, perdón, el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola contiene, pues, la política del sector, ¿no? Para el desarrollo sostenible de la actividad dentro del país. Bueno, es elaborado por el, por el PRODUCE, ¿no? En coordinación con los sectores vinculados al desarrollo de la actividad misma, ¿no? Y sus resultados son evaluados anualmente, pues, por el PRODUCE, ¿no? Y, bueno, por último, tenemos a la Ventanilla Única de Acuicultura. Es que es un sistema integrado a través del cual una persona natural o jurídica interesada en realizar las inversiones en acuicultura, ¿no? Gestiona a través de los medios electrónicos trámites requeridos para obtener el derecho de acceso a la actividad acuícola. Acá quería comentarles también que a través de la resolución ministerial 338-2021, ya se da inicio al manual de operaciones de la Ventanilla Única de Acuicultura. Es decir, que todo aquel administrado que quiera invertir o incursionar en la actividad acuícola, tiene que hacerlo ahora por la Ventanilla Única de Acuicultura. Ya se ha venido, perdón, ya se ha venido desarrollando los talleres con las dependencias regionales, o sea, con las direcciones regionales de producción, ¿no? Todo este tema de la Ventanilla Única de Acuicultura. Ha habido capacitaciones a los profesionales de cada dependencia regional para que ya se dé inicio al tema de la Ventanilla Única de Acuicultura, ¿no? Entonces, ahora todo va a ser integrado, ¿no? Este, el tema de, se ha trabajado mucho con el tema de los amigos del ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Para, este, unificar todas estas gestiones en un solo, en una sola ventanilla, ¿no? La Ventanilla Única de Acuicultura, ¿no? También está Fondepes, perdón, este, Sanipes, ¿no? Entonces, este es un tema que se está trabajando ya y que está en su primera versión, ¿no? Está en su primera versión. Cuesta todavía un poquito adaptarnos, pero la ventaja es, este, ya se maneja a nivel electrónico y, este, todo va a estar integrado. Bien, el acceso al desarrollo de la actividad de la acuicultura, ¿no? También tenemos que para el acceso a la actividad acuícola se requiere de una autorización o también de una concesión otorgada ya sea por produce o por la dependencia con competencia acuícola en los gobiernos regionales, ¿no? Es decir, por la dirección de regionales de producción a través de su dirección de acuicultura, ¿no? El produce otorga las autorizaciones y concesiones para realizar la acuicultura en la categoría productiva AMIGE a nivel nacional. Mientras que para las categorías productivas AMIPE y AREL son los gobiernos regionales los que otorgan estos derechos bajo los lineamientos, pues, de parámetros establecidos por el Ministerio de la Producción, ¿no? Y también de acuerdo a su TUPAC, ¿no? A su texto único de procedimientos administrativos que manejan también, ¿no? Las dependencias regionales. Bien, bajo ese marco También tenemos que la actividad acuícola realizada por pescadores artesanales Los pescadores artesanales también pueden realizar la actividad en las tres categorías productivas, ¿no? Sin embargo, ¿no? Para la acuicultura en la categoría AMIPE AMIPE y AMIGE deben organizarse adoptando las formas asociativas empresariales o cooperativas, ¿no? Y las autorizaciones y concesiones son otorgadas por un periodo de hasta 30 años renovables, ¿no? Por igual periodo, siempre y cuando su titular no registre multa u otro tipo de sanción pendiente de cumplimiento Bien, las entidades que intervienen para el otorgamiento del derecho acuícola son la Dirección General de Capitanía y Guardacostas, ¿no? Que otorga el derecho de uso de área acuática en el mar, en los lagos, ríos navegables, con vigencia desde la emisión de la resolución que otorga la concesión. La Autoridad Nacional del Agua, ANA, Midagri, ¿no? Que otorga la licencia de uso de agua previa presentación de los requisitos correspondientes con vigencia a partir de la emisión de la resolución directorial que otorga el derecho acuícola. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CERNAM, pues emite opinión de compatibilidad de la actividad y la opinión técnica previa favorable respecto al instrumento de gestión ambiental, la liga, ¿no? Cuando la actividad acuícola se realice al interior de una área natural protegida, ¿no? De Administración Nacional y sus zonas de amortiguamiento, ¿no? Bueno, es decir, cuando el proyecto acuícola se encuentra dentro de estas áreas naturales protegidas, ¿no? Bien, veamos la diferencia entre autorización acuícola y concesión acuícola. ¿Cuál es la diferencia? La autorización acuícola es solicitada para realizar la actividad acuícola en sí en terrenos de dominio privado, no estatal, siendo el derecho administrativo otorgado al propietario o poseedor del predio, ¿no? Asimismo, pues se requiere de una autorización para realizar actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en acuícola. La autorización en la categoría productiva AREL es automática, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa sectorial, ¿no? Bien, y concesión acuícola. La concesión para el desarrollo de la actividad acuícola se otorga en aguas marinas, continentales, ¿no? Y viene de dominio privado, pero del Estado, ¿no? Del Estado. En caso de áreas acuáticas, ¿no? Se faculta subtitular el uso de superficie, los fondos y la columna de agua proyectada verticalmente, pues, ¿no? Desde la superficie del área concedida, ¿no? Bien, para la concesión del área se requiere la reserva de área de área acuática ante la dirección regional de producción y la suscripción de un convenio con el gobierno regional, ¿no? Bueno, o produce cuando amerite el caso, ¿no? Dentro de la categoría productiva. Bueno, solamente para que tengan conocimiento, existe también la transferencia del derecho acuícola, ¿no? Las concesiones y autorizaciones para el desarrollo de la acuicultura pueden ser transferidas a terceros, ¿no? También pueden ser materia de sucesión hereditaria, debiendo efectuarse el cambio del titular respectivo. Los terceros adquirientes o los herederos deben cumplir con las condiciones del derecho otorgado, ¿no? Con lo que estipula en la resolución que se le otorga al administrado, ¿no? Cuando termina el derecho acuícola, los derechos derivados de una concesión o autorización terminan por cumplimiento del periodo de vigencia de la resolución que se le emite al administrado, por renuncia del titular o por caducidad del derecho otorgado, ¿no? Bien, acá está lo que les comenté y este es el marco actual vigente, la normativa actual vigente para el tema de los administrados que desean incursionar en la actividad acuícola. Ya no se está realizando como era antes que el administrado iba, presentaba sus formatos y la dependencia regional te otorgaba el derecho, ¿no? De autorización, te autorizaba incursionar en la actividad y después te ibas a hacer tus trámites ante la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo ahora, se está poniendo orden a la actividad y a través de la Ventanilla Única de Acuicultura. Bien, a través de la resolución ministerial 338-2021 se aprueba el manual de operaciones de la Ventanilla Única de Acuicultura en su primera versión. Esto fue publicado el 28 de octubre de 2021, ¿no? En la cual, en su artículo 3, establece designar a la Dirección General de Acuicultura, ¿no? Del despacho viceministerial de Pesca y Acuicultura, de PRODUCE, como órgano responsable de efectuar las coordinaciones con las unidades orgánicas del Ministerio de la Producción y con las entidades involucradas, ¿no? Como las demás acciones que correspondan a efectuar. Es decir, que debemos articular o coordinar con las dependencias regionales y con las entidades que están inmersas en la actividad, ¿no? Artículo 4, los órganos responsables de efectuar las coordinaciones con las unidades orgánicas competentes al interior de las entidades públicas involucradas en la UBA, ¿no? Señaladas en artículo 22, bueno, del reglamento de la Ley General de Acuicultura. Para lo cual, acá se designa a un coordinador titular y un alterno, ¿no? Lo cual es comunicado a la Dirección General de Acuicultura, ¿no? Esto se lleva en un plazo de cinco días hables. Esto ya se ha cumplido. Ya las direcciones regionales de producción han alcanzado la persona al titular y al alterno para las coordinaciones. Asimismo, la Dirección General de Acuicultura a través de una resolución directoral también se ha nombrado a cada profesional, ¿no? Las regiones, ¿no? Para apoyar en este tema, para apoyar, ¿no? O sea, se ha designado para cada, para un grupo de tres o de cuatro departamentos, se ha designado a un profesional para el apoyo del tema de la formalización, ¿no? Cuando el administrado vaya a las dependencias regionales y haga los trámites para otorgarles el derecho, ¿no? Entonces, se está articulando, se está coordinando con las dependencias regionales a fin de apoyarles en este tema, ya que es nuevo, ¿no? Bueno, también hablarles un poquito acerca de la gestión, de la gestión sanitaria, ¿no? El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, San y Pes, bueno, es la autoridad sanitaria en el sector a nivel nacional en materia de acuicultura. Otorga las habilitaciones, las certificaciones sanitarias y de calidad, así como los registros sanitarios correspondientes. También efectúa la clasificación sanitaria de las áreas de producción para el desarrollo de monosco y balo, ¿no? Clasifica las áreas de producción. De acuerdo, pues, al marco normativo vigente. Vela por el cumplimiento de la legislación sanitaria en toda la cadena de producción acuícola, ¿no? Ejerciendo para esto, pues, la vigilancia y control sanitario en los centros de producción acuícola. La habilitación sanitaria de los centros de producción acuícola para la categoría MIGE y para la categoría MIPE requieren de la habilitación sanitaria del centro de producción acuícola, ¿no? Se requiere de la habilitación sanitaria. Esta habilitación sanitaria, como ya les manifesté, es emitida por San y Pes. Pero ahora también se está viendo las coordinaciones con San y Pes para que también esté dentro del marco de la ventanilla única de acuícola, ¿no? O bueno, ya se encuentra dentro del marco de la ventanilla única de acuícola. El otorgamiento de la habilitación, perdón, la habilitación sanitaria de los centros de producción acuícola para a MIPE y a MIGE debe obtenerse antes de la primera cosecha. Bueno, según lo establecido por la norma actual vigente, ¿no? Por el decreto legislativo 1195. El otorgamiento de la habilitación sanitaria no debe superar los dos años contados a partir de la notificación de la resolución que otorga el derecho acuícola. Caso contrario, se caduca el derecho acuícola, ¿no? La categoría AEREL debe cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos por San y Pes. Bueno, para ellos todavía no se exige el tema de habilitación sanitaria, simplemente se debe cumplir con los lineamientos establecidos por la autoridad sanitaria, ¿no? A través de la resolución ejecutiva 069-2016, ¿no? Bueno, la gestión ambiental, también simplemente comentarles que existe el reglamento de gestión ambiental de los sectores pesca y acuicultura aprobado por el decreto ESPREMO 012-2019, ¿no? El mismo que tiene por objeto, pues, regular la actividad acuícola, así como los instrumentos de gestión ambiental. Bien, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales el Estado promueve el desarrollo de la acuicultura? Bueno, permitiendo el uso de recursos hidrobiológicos de cultivo como una garantía mobiliaria para asegurar el cumplimiento de una obligación, ¿no?, por parte del titular de un derecho. También permitiendo que los titulares del derecho acuícola constituyan una hipoteca sobre los derechos de uso y todos inscritos en los registros públicos respectivos. Y a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, el Fondo de PESPREMENTE, mediante el apoyo y otorgamiento de créditos, ¿no?, y el apoyo a los productores acuícola, ¿no?, con fin, pues, de promover proyectos para el cultivo, ¿no?, tanto especies nativas e introducidas, ¿no?, para impulsar la acuicultura. Bien, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por la invitación y quedo atento de ustedes. Muchas gracias. Gracias, biólogo José Luis Carranza. Gracias por su participación el día de hoy, por su presentación, exponer sus conocimientos, que de hecho son importantes para el emprendedor acuícola, para los productores. Gracias.